¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y por fin llegó esa estación que tanto nos gusta. Por fin se acabó el verano. Llegó el otoño. Pero bueno, no las tengo todas conmigo, ¿eh? Porque queda el veranillo de San Miguel. Bueno, y todavía no ha aparecido por aquí. Así es que por eso digo que no las tengo todas todas conmigo. Pero bueno, el veranillo de San Miguel son 10-15 días y ya sí que luego ya después ya llega el fresquito. ¡Ay! ¡Qué ganas! ¡Qué bien! Bueno, hoy os traigo tres kits. Tres kits, por así decirlo, diferentes. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los kits que os voy a enseñar los podéis encontrar en la web LetMeDive. De todas maneras, por aquí arriba os estoy dejando el enlace directo a la página. Y como siempre, los kits que os voy a enseñar siempre y cuando estén en esto, también os dejo el enlace directo a ellos. Y sin más, pues vamos a empezar. Mirad, el primero que os quiero enseñar y de los que ya... Perdonad por el ruido, es que esto tiene un ruido monumental estas bolsas. Como os estaba diciendo, el kit que os voy a enseñar ya os he hablado de ellos. Ya os he dicho y os he explicado mi opinión sobre ellos. Así es que, bueno, os lo voy a enseñar y os voy a enseñar todo. Pero mi opinión, pues bueno, ya la sabéis. Lo que pasa es que, bueno, pues casi que recibí el pedido de esos kits de los que os di mi opinión junto con este. Casi que los recibí en el mismo día y evidentemente, bueno, tampoco sabía muy mucho qué es lo que me iba a encontrar. Bueno, mirad, os estoy hablando de este kit. Como en los anteriores, la verdad es que me parece monísimo el proyecto. Porque, bueno, pues son las zapatillas de... Creo que es un señor, pero bueno, tampoco lo tengo muy claro. Porque es verdad que ponen unos colores muy... Que valen tanto para ambos sesos. Y bueno, me pareció súper bonito porque aparecen aquí tres cachorritos de gato. Pues que su amo se acaba de levantar y ellos van corriendo, corriendo, como diciendo... ¡Ay, que ya se ha levantado, que ya se ha levantado! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Mirad, este súper amoroso aquí, bueno, pues acariciando el talón de su amo. Este que es más intrépido y quiere que le está tirando del pantalón porque quiere que le coja. Y este es monísimo como diciendo... ¡Que estoy aquí, que estoy aquí! ¡Me encanta! El proyecto, lo que es en la fotografía, es que me enamoró, la verdad. Bueno, mirad. Perdonad, ¿eh? Por el duro. Vamos a ver. Mirad lo que trae. El gráfico es este. Es así como... Como un plástico. Y bueno, como podéis ver, el proyecto es así, alargado. Es una pena porque es que, la verdad, que es un proyecto que no tiene un confeti excesivo y que se haría muy, muy bien. Pero, bueno, pues este proyecto, lo que es en la foto, si pincháis en el enlace, en la cajita de información, os dará acceso a la fotografía que ponen en la web. Y es un proyecto que tiene su punto lineal, aquí las zapatillas, los gatitos, tiene todo el punto lineal. Y como podéis observar, aquí en la leyenda, ni en la leyenda, ni en el gráfico podéis ver ese punto lineal, bueno, pues necesario para la definición, pues, de este proyecto que a mí me parece que es súper bonito. Bueno, tiene 34 colores, se hace todo a cruz completa. Como podéis observar en las fotos de la web, se supone que esto tenía que ser, yo creo, que una tela como un blanco roto, un blanco crudo. Y por eso ponen el fondo todo en amarillo para que lo bordemos. Bueno, mirad, nos trae la bolsita con estos regalitos, las agujas, un huesito, este de edal, que yo no utilizo nunca, el descosedor y un enhebrador de paraguas. Luego, mirad, el proyecto no es muy, muy grande, es así, medianito. Y bueno, pues esta es la tela. Y bueno, los hilos. Vamos a los hilos. Los hilos que nos traen son estos. Mirad, este es este color amarillo para el fondo y se supone que con este color tenemos que, deberíamos de bordar todo el fondo. Y bueno, tiene que traer un colorido muy bonito, muy alegre, porque es que el proyecto de verdad que es que es súper bonito. Pero qué pena que traigan estos gráficos, porque estos gráficos no, no, bordar estos gráficos, quiero decir, perder el tiempo. Y bueno, mirad, los hilos sí me gustan, ya lo dije. Tienen muy buena calidad, tienen un colorido muy bonito, un brillo muy bonito y son súper suaves. Me gustan muchísimo. Mirad qué tonalidades azules y malvas traen. A mí me gustan mucho. La verdad que mirad, son bastante generosos en el hilo. Bueno, pues este es un proyecto que os quería enseñar y vamos a por el siguiente. Lo voy a retirar, lo voy a poner para aquí y vamos a por el siguiente. Mirad, el siguiente es este. El anterior era un proyecto de punto contado en AIDA 14 y en esta ocasión es un proyecto de AIDA 11 y este viene en impreso. Vamos a ver cómo viene. Deciros que, bueno, yo pensaba que era de la marca Joy Sunday, pero veo que no, porque yo he visto este proyecto de la casa Joy Sunday y trae pues su punto lineal y en fin. Bueno, para definir todo, a ver, lo voy a abrir primero y ahora, mirad. Creo que os puede sonar a muchos y a muchas de vosotras y bueno, por aquí estas figuras, todo esto del fondo de este mapa mundi, todas esas figuras, bueno, pues trae punto lineal. Y aquí nos encontramos con más de lo mismo. Mirad, este es el gráfico y es más de lo mismo. No hay punto lineal ni nada. Hay mucho, mucho confeti, pero vamos, ya os digo yo que las figuras que hay por aquí, esto que son unos barcos, por aquí hay como unas señoras. Bueno, en fin, necesitaba su punto lineal y esto no lo tiene. Pensé que, ya os digo, que era de Joy Sunday porque ya sabéis que Joy Sunday es una marca de aquí, tanto un punto contado como un punto impreso que no falla. Si tiene que traer su punto lineal lo trae, si tiene que traer su nudo francés lo trae. Bueno, en fin, yo os enseño este que trae un total de 36 colores, pero vamos, esto es una locura, esto es una locura hacerlo. Bueno, pues como en el anterior, nos trae el kit de regalo con su paragüita, su huesito, el descosedor, en fin. Mirad, esta es la tela. Que la tela, lo que viene impreso es exactamente igual que lo que tenemos en el gráfico, pero vamos, esto es una locura abordarlo. Así porque yo creo que es otra manera de perder el tiempo, ya que como no tienen punto lineal, esto no va a quedar con la definición que debe quedar. Bueno, bueno, mirad, eso sí, hilo trae a tu tiplén. Mirad, trae estos dos churritos y, madre mía, madre mía, aquí hay hilo, pero vamos, madre mía, uff, pero hilo, 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 madre mía, cuánto hilo. A ver, vamos a enseñar el primer gráfico, uy, el primer gráfico, el primer organizador. La verdad es que los hilos, pues son parecidos a los iguales, diría yo, al del kit anterior. Y son muy, 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 muy generosos con los hilos, eso sí, es verdad. Mirad, es que trae un colorido, qué pena, mirad qué colorido tan bonito, es que iba a quedar, iba a quedar precioso. Eso por un lado, y este por otro. Además, trae, aunque más o menos todos, como podéis observar, todos son a las mismas tonalidades, luego está, bueno, pues este, está este, que iba a destacar sobre, sobre esta, sobre el resto de las tonalidades. Y bueno, mirad, que, bueno, mirad, mirad mi mano, qué barbaridad de hilo, eso sí, generosos, son muy generosos. Yo, en estos kits, el hilo, desde luego, lo voy a aprovechar, sí o sí, porque además tengo la, la numeración que corresponden a cada uno de ellos en DMC, así es que, nada, y como tengo la carta de colores, pues iré comprobando que más o menos sean los mismos colores y para proyectos en los que podamos poner nosotros el color, sampler, porque mirad, todas estas tonalidades que veis aquí, mirad, son unas tonalidades muy, muy características, pues bueno, pues de sampler. Entonces, bueno, para determinados proyectos, sí, sí los voy a utilizar. Y ahora os voy a enseñar el último, que, como os he dicho antes, es de esa marca que no falla y que no defrauda. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina Halloween y, como he dicho muchas veces, a mí el Halloween me super encanta mirar, mirar Joy Sunday. Con este no tenemos problema, temática Halloween total, total, total. Y, bueno, este viene en un count 11 y el proyecto mide 41 por 41. Es un cuadrado perfecto. Voy a sacarlo de aquí para que veamos bien la foto que nos trae. Y, bueno, mirad, mirad qué cosa tan mona. Es que está súper definido. Bueno, mirad, como esta casita he hecho yo un buscatejeras muy, muy parecida. Llevaba de colgante esta casita. Bueno, no me digáis, el búho, el gato negro con el gorro, la tela araña, la araña colgando. Aquí un ojo aquí así suelto. Los fantasmas, la casa, bueno, pues, tenebrosa con la bruja. Aquí estos fantasmas con un gran ojo. Las pócimas, las pócimas con el caldero de la bruja y, como no, esas calabazas típicas de, bueno, pues, tanto de la estación en la que se celebra Halloween como del propio Halloween. Y, vamos a ver, el gráfico, mirad qué gran diferencia, mirad qué gran diferencia. Bueno, este es el gráfico que se ve súper bien. Como podéis observar, tiene nuestro punto lineal que va a definir muy bien al proyecto. Esto deciros que, porque sea Joy Sunday, no quiero decir que todos los proyectos de Joy Sunday vayan a tener punto lineal. Tendrán punto lineal aquellos proyectos que lo necesiten. Hay otros proyectos que no necesitan punto lineal, por lo tanto, Joy Sunday no lo incluye. Pero si son proyectos que sí lo necesitan, evidentemente, como en este, pues, no lo va a incluir para que el proyecto quede como en la foto. Y deciros que yo he bordado kit de Joy Sunday y el proyecto queda, cuando se acaba de bordar, queda muchísimo, muchísimo mejor que en la foto. Así que si la foto es bonita, imaginaros después de bordado. Y, bueno, mirad, si es que se ve súper bien, guau, me encanta. Es que se ve fenomenal. Qué diferencia con los otros. Bueno, consta de un total de 21 color. Tenemos 20 colores diferentes a cruces completas. Esto es todo cruz completa. Y tenemos 4 colores diferentes de punto lineal. Mirad. Vamos a sacar la tela. Y lo miro. A ver. Esta es la tela. Que, bueno, en un principio, yo tenía pensado bordarla, bordarlo en una lugana. Pero me parece a mí que ya veremos a ver si no lo bordo aquí. Porque para hacer un cojín para Javier, para el pequeño. Porque al ser exactamente cuadrado y sé que le va a gustar, no se lo enseña. Porque cuando se lo enseña va a decir que se lo haga para él. Y quizás lo borde aquí por ese motivo. Para que sea un cojín y para que sea un cojín para Javier. Esa es mi idea principal. Era lugana, pero creo que no. Que es el que lo voy a bordar aquí. Además, creo que va a quedar súper bonito. Porque va a quedar bien grande y va a quedar muy, muy, muy bonito. Y, bueno, pues los colores son colores muy Halloween. Mirad las agujitas. Y mirad, mirad. Mirad qué colorido de Halloween. Guau, qué naranjas, amarillos, malvas, negros, grises. Guau, qué bonito. El verde, que también define mucho a Halloween. Qué brillo, qué bonito. Qué bonito van a quedar. Va a quedar súper bonito. Y mirad, malva, rosa. Mirad, le vamos a dar la vuelta para que veáis que sobre el blanco también va a destacar muchísimo. Me ha encantado. Me ha encantado. Yo os digo la verdad. Igual que os digo una cosa de unos, os digo una cosa de otros. Qué bonito es el proyecto. Me encanta. Y, bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Bueno, creo que estos vídeos, yo personalmente creo que a todas nos viene bien. Porque así sabemos a qué nos enfrentamos cuando compramos determinados kits, determinados productos. En fin, sí que es verdad que cada una tiene su opinión y tiene su gusto. Pero, bueno, en función de todo eso, a mí personalmente, cuando veo vídeos en los que me enseñan productos y, bueno, pues eso, determinados productos, me gusta verlos para saber si tengo que comprar o no. Y, bueno, después de esta especie de charlita pequeña, espero que bordéis mucho, 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 que seáis muy, 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 muy felices y que veros, y que espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.